La operación Cobra consistía en romper el hechizo y está en mantener en secreto a Storyblood. Piensa un nombre. Operación Tigre. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Nunca preguntas por qué. Que sea como esta ciudad. Parecido a una mantis religiosa. Que no se ve a simple vista. Abajo. No, falsa alarma. Mola vigilar. No siempre. Pero esta, ya lo creo. Creía que ya estaríamos viviendo aventuras. En otro mundo. Montando a caballo, lanzando flechas. Esto también es guay. ¿Sigues queriendo eso? Bueno, si hubiera un modo de volver al Bosque Encantado. ¿Lo hay? No, qué disparate. Sí que lo hay. Se puede. Con una judía mágica. El gigante vino con una. Eres muy listo. Será genial. Viviremos en un castillo. Tú, yo y Neil. No, 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 ni de broma. Verás, eso no es... ¡Cuidado! Operación mantis religiosa iniciada.